Continuamos con más de Focaraté Radio, señores, 6.49 de la tarde y viene el tremendo bariquistén que se arma en el show más chulo. Sí, porque es en el show de Carlos Durán. Vamos a un bochinche del show de Carlos Durán y los expertos en cosas que tienen que ver con esos tipos de bochinches son Sabrina, Matayubia y Lapiri, que pertenecen al show. Y TikTokers. Y el de la... No, no me interesa tampoco. No, el de la 30 sabe de tú y de la plataforma. ¿Por qué no? Todos quisiéramos ser parte del show. A mí me encantaría. Carlos, invítame un día. Carlos, me puede invitar. Me gusta. Luego de todos, señores. Todo lo que nos proyecte hay que hacer. Edilén, que invita, no Carlos. Señores, eso de estar cotizándose, eso es malo. Carlos, invítame y yo voy. Ahora, vamos a tercer cuento. Resultivo viene a ser que hay dos integrantes del show de Carlos Durán. Uno se llama JJ. Eso se llama Overthinking. Ajá. Es todo muchacho. Uno de ellos comenzó a subir, que creo que fue Overthinking. Comenzó a subir en su TikTok como que unas heridas que tenían un dedo. Y que, ay, mira cómo hizo el dedo. Ay, bien. Y vi muchísimos videos con el dejo. Que se lo hizo JJ, que otro del elenco. Sí, eso pasó en una villa. Eso pasó en una villa hace un tiempo. Que se entraron a golpe, yodó, y tuvieron que desapartarlo. Y salmó un bariquistein fuertísimo. Los muchachos subieron. Tú sabes, fue algo muy fuerte. Y después veo que cada uno empezaron a subir publicaciones de ambas partes. Y... Mira. Entonces, Overthinking sube en sus redes sociales, que es lo que me llamó la atención. Mira lo que me hizo fulano. ¿Quién es Overthinking? Overthinking. Un muchacho que ha aparecido últimamente en el show. En el show de Carlos Durán. Entonces, él subió las heridas del Domeñique. En varias cosas. Diciendo que el otro se la va a pagar, que es JJ. Entonces, después de ese lío, después de subir esta vaina. ¿Qué más ha pasado? Desarróllame el bochinche. Mira. Si tú supieras de dónde nace este bochinche, ni siquiera estaríamos hablando. ¿De dónde nace el bariquistein? De la barriga de su madre. Porque este bochinche nace de una manera muy estúpida. O sea, ellos dos hicieron un tema. Esos dos estúpidos. Ellos. No, 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 no. Porque si no, eso de una forma estúpida. No, no, no. Sí, ellos dos hicieron un tema. Ellos dos hicieron un tema. Hacen el tema. Y JJ. Un tema musical. Exacto, un tema musical. Los dos. Ok. Tú sabes que están como intentándolo en la música. JJ hace otro tema. Después de la colaboración que ellos dos hacen. Ok. JJ empieza a apoyar su tema. Y no apoya la colaboración. Tú sabes que obviamente tú no puedes hacer publicación como que de los dos temas al mismo tiempo porque tumbas el otro. Oh. Entonces, oye qué vaina. Después de que sale el tema de JJ, Overtinky. Y se ríe. Overtinky le hace una publicación, lo pone en colaboración. Y el joven JJ acepta la colaboración. Ok. Pero entonces, el problema viene al día siguiente. Al día siguiente. JJ se ha atrevido a... Borrar la publicación. Cancelar la colaboración. Declinó. Declinó la colaboración. Después que declina la colaboración. Pero si el linda te va chismeando. Es que me sube este chisme. Después de declina la colaboración. Y ahora te agarra los senos. JJ. Ok. Bueno. JJ. Otro levanta el proche. No, empiezan como con ese bochinche. Se van a un video de Carlos. Se van a un video de Carlos. Ya empieza la riña. ¿Qué es lo que tú quieres? Que no me voy a agarrar los senos. Que te levante la blusa. Wow, Dios mío. Ok. No te creo. Se van a una villa. Se van a una villa. Se van a una villa. Graban un video. Después que graban el video. Se embojotan. Overtinky. 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 Hace uso de. Overtinky. Overtinky hace uso del aire. Del aire que respira. Exacto. Overtinky. Yo no voy a hacer. No, no. Overtinky en la villa. Lo más seguro. Respiró mucho. Respiró mucho. Entonces. Después que hace. Es un mal olor de un baño. Después que hace así. Él como que se llena de euforia. Después. Fue que pusieron. Que D-Lane puso en el coso. Un ambientador. Ay. Deja de pintar la vaina. Él se estaba metiendo cosas. Después que él se metió cosas. Me parece. Yo tengo que salir yo. Pero que se metía. Después que él se metió. Sí, también. Pero vamos a dejar el corte. Déjela hablar. Déjela. Déjela que fluya que está hablando. Sí, fluye. Entonces. Después que. Después que. Después que él se metió sus cosas, mi amor. Como que se llenó de vaina. JJ. Me odió. Sí. JJ como por vengar. Se le hace la cosa en el video. Ya ellos se tenían como esa dema, esa riña. Esa tirriada. Y en TikTok empieza la guerra. Porque ahora las guerras son por TikTok y por colaboración. Atención los padres dominicanos. Y quién fue. Entonces. Entonces. JJ te llevó el pedazo. Obertinky empieza a hacer. Que donde te vea. Que donde te vea. Que donde te vea. Que te voy a agarrar. Que te voy a dar. El fallo de Obertinky. ¿Cuál fue? Hacer el video con la misma ropa que después va al colmado y le da durísimo. Mire Sabrina. Porque entonces. Déjese de eso. Es un show mal montado. No, no, no. Porque ella está. No mi amor. No es un show. Porque Obertinky ahora mismo está preso. Obertinky está preso. Olvídense de eso. Señora. Esa controversia ya está quemada. Ya eso pasó de moda. Pero ella está preso. Oye. Y tú crees que viene a decir aquí tú en Radio Nacional. Lo que él estaba haciendo. Que la policía tiene que ponerle asunto a ese caso. Eso ilegal aquí. ¿El qué? ¿El qué? Lo que ella estaba insinuando. Ponle asunto. Ustedes saben. ¿Pero el qué? Eso mismo. Que eso no es programa de niños. ¿El qué? ¿Qué es lo que tú hablas? Ese show. Estamos confundidos. Escucha. ¿Tú sabes? Escuchamos. No me digas de eso. Ese show. Ese show mal montado de ellos. Ya la gente está cansada de esa controversia barata. De que peleando. De que entre ellos mismos. Ahorita van a venir. Espera. 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 Aló. Dímelo. Dímelo. Mira. Aquí están diciendo que lo tuyo es sonido. Que eso es mentira. Que es mentira. Está bien el tiempo. Ustedes verán con el tiempo. Si es sonido. Mentira, mi amor. Ok. Ven acá. ¿En qué momento tuviste que las amenazas que Obertingi te estaba haciendo por redes sociales eran real? Cuando me dio. Porque yo me lo estaba cogiendo todo. Relajo. Y tú estabas de parla, eras en un colmado. Y él llegó con un bate. Así mismo. Yo lo vi de repente ya cuando él estaba al lado mío. ¿Y cuánto batazo te dio? Dos. O sea, otra cosa que él grabó el video. Automáticamente para el colmado. Y te dio el puestado ahí. Ese show mal montado. Callate. Entonces, por aquí también queremos aclarar. Es real que él hace uso de cosas. Estupefacientes. Estupefacientes. Piensa bien lo que tú vas a decir, Sabrina. Sí o no. Usted cállese. Tú sabes cómo él es, Sabrina, porque te ha compartido con él. ¿Qué? ¡Sabrina, no! ¡Bueno! ¡Oh, Dios mío! Hermana de sangre. No, mi amor, en el show. No, no, espérate, espérate, espérate. En el show. Es que se le prueba al show entero. ¡Está metiendo! Si me van a dejar hablar yo. Sabrina, habla. Habla, Sabrina, habla. En el show, tú sabes que él, de hecho, llega porque tiene un personaje bien diferente. Porque para lo que no saben, para lo que no saben, el personaje de Robertín, que es como así, como caído en la mata, como... Entonces, pero resulta que es porque realmente él hace cosas. Bueno. Pero yo no creo que sea ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que tú sabes cómo él es? ¿Cómo? ¿Tú sabes cómo él es? No, porque yo estoy diciendo lo mismo que persigue la mujer. Jota, tú estabas implicando ahorita que Sabrina sabe mucho y que se juntaba con él. Y Sabrina, sabemos que viene del punto. Hermana. Sí. Del punto. Ajá. Jota, no diga que ya sabe. Di tú lo que tú sabes. Exacto. ¿Qué tú sabes, Sabrina? Tengo que ver yo. Lo mismo que ya sabe, lo mismo que yo sé. Ella le acaba de decir. Ok, ¿qué es lo que tú sabes? Yo no sé tanto. ¿Quién sabe? Tú. Él usa lo suyo. Él usa lo suyo. ¿Qué es lo suyo, JJ? O su mujer. Sus llaves de la uca. Hay que decírselo con manzanita. Pero dilo. Sí, es que somos de kindergarten. Ajá. Es que comprometedor que él diga esas cosas. No me hagan decirlo. Ah, ok, ok. Es que sale de opinión el show entero. ¿Qué tan cierto es lo que dijo Sabrina aquí, que dio la información de que actualmente él se encuentra detenido, que lo tienen en un destacamento? 100%. Mi mamá está haciendo la diligencia de todo eso. Yo ni problema quiero, en verdad. Mi mamá que se encarga de todo eso. Para que estén en el... Ahora, una pregunta, JJ. Déjate el mundo de niña, que no hay una niña que estuvo aquí. Una pregunta, JJ. Está muy fuerte, te estoy escuchando. Él, lo batazo que te dio, te partió, te tuvieron que coser, o sea, ¿cómo están las heridas de los batazos? No, no me tuvieron que coser, gracias a Dios, en verdad. No fue de que tan roto, roto, sino fue como el brazo mal zafado. Oye. Ah, te zafó un brazo. Jota, Jota, Jota. ¿Y qué edad tú tienes, mi amor? ¿Eh? ¿Qué edad tú tienes? Dieciocho añitos. Ah, yo quiero una pregunta para JJ. La Piri te pregunta algo, Jota. Piri, tú estás en el mismo lado, tranquilo. ¿Cuál fue de los dos brazos que él te dio? El izquierdo. Ah, ya. La pregunta fue otra. Está bien, Jota, gracias, mi amor. ¿Qué tiene que ver con el quién? No, porque yo vi algo grande. Mira, yo... Ella quería saber qué era el brazo del medio. ¿Pero sabes qué muchachito? Yo quiero decir algo, realmente. ¿Es un muchachito? ¿Es un muchachito en el colegio? Espérate, espérate. Yo sentí que era un niño, pero Sabrina, ¿tú quieres concluir con algo, por favor? Realmente a mí lo único que me afecta de todo esto es que de alguna u otra manera esto repercuta en el show. Y sí, eso, o sea, me afecta en el sentido de que yo entiendo que al show no le hace falta ni le conviene este tipo de sonido. Que no, claro que sí. Están bajitos los números. Tienen que hacer sonido ahora. Créate, un canal de YouTube, tú. Yo tengo el mío. Pero es la verdad. El día que tú tengas un canal de YouTube. Está bajito de sonido. Tienes que buscar controversia. ¿Por qué él diga eso? No hay que atacarlo a él. Señores, escuchen su opinión. No, tiene que respetar. Tiene que respetar los rangos. Porque no queremos gente más malcria aquí. Mira lo que sucede. Cuando ustedes me vienen a mí y dicen, dos artistas nuevos que vienen buscando sonido y vaina. Ah, ya entendí. Son dos chamaquitos nuevos que vienen a buscar vaina, controversia. Vamos a poner un chamaquito que es lo peor que tiene un millón punto y algo, mi amor, en YouTube. ¿Qué es tu tía? No sé lo que es en YouTube, mi amor, en tu YouTube. En YouTube, en YouTube, todo el mundo tiene seguidores, Piri. Cuando ustedes me vienen a mí a saltar, que hicieron un tema, que por una colaboración, que ya la tumbaron y se van a entrar a trompar. ¿Qué te quiere decir eso? Ok. Que es una controversia barata del 2017. ¿Tú quieres saber qué es la controversia que hizo? ¿Qué? Que Jason me dice que hable ahora mismo. Ah, oh. ¿Tú quieres saber qué es la controversia que hizo? Ah, no, no. Ustedes le tienen que buscar. Ustedes le tienen que buscar. Te mandó la ropa. ¿Tú quieres saber qué es la controversia que hizo? Oye, escuchen, escuchen, porque tú estás defendiendo lo tuyo. Pero no me venga a decir a mí de que Carlos... Piri, son las siete, si no hablas de ahora, no hablas nunca. Eso es lo que ya quiero. Oye, oye, Karina López de Corporal te dijo que lo diga. Karina, ¿tú sabes qué es la controversia que hizo? Karina, ¿tú sabes qué es la controversia que hizo? ¿Tú sabes qué es la controversia que hizo? ¡Ja, ya, ya! ¡Gracias!